Pero pues le vamos a improvisar un corredito por ahí Saludos, compadres Octavia, como no Puro Gallo Records Dice más o menos por ahí Bajo perfil, dice En las calles aprendí que hay que moverse Bien, porque si te mueves Tieto te pueden comer Pero también traigo la escuela Del J.P. Me la paso Relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en la mano Pa' pensar qué hacer Metiendo goles macizos Al 100 con el cartel Y así Me la paso tranquilo Bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí Estando levantando polvo por ahí Y en ti cuando nací También por las haches sabré hablar de mí Pocas amistades tengo por ahí Porque entre más veces no se van a mentir Y no acostumbro a mentir Porque de mí me van ofrecí Aprendí a relacionarme con la gente En las juntas importantes siempre está en presente Saludo a mi compadre Saludo a mi compadre Estamos al pendiente Los soldados de confianza Y en mi compadre 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 Soy el que por Tijuana patrulló Y en mi compadre Pero puede ser puro Gail Record dijo Y en mi compadre